Este ojo este ojo 40 as 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 y Ove la chao, 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 una matina, mi sono asato, e otro vato l'invasor, o partillano, porta mi via, ove la chao, ove la chao, ove la chao, 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 partillano, porta mi via, que me sento di morir. Hola, quiero decir que yo estaba en casa casi toda la partida. Escúchame, yo presioné, yo presioné, callate un rato. Callate, callate. Quiero decir que estaba pecado y lo vi a Noris, pero Noris venía de abajo, así que Noris no es. Y el cadáver lo encontré en navegación, pero no había nadie cerca. Me acuerdo que no salió por ahí. ¿Dónde es navegación? Navegación es debajo de donde reina el oxígeno ¿No ves que hay uno? No, yo estaba en las cámaras ¿Luego puedo hablar? Yo cuando estaba en las cámaras y subí para salir Vi a Moisés ¿Qué estaba pasando? No, no, no Yo quiero decir lo mismo Yo estuve con Fer Díaz y Noris Yo estuve con Fer Díaz y Noris arreglando el oxígeno Oh, te vas a Moisés Escuchen, no, escuchen No me dejan hablar No me dejan hablar No, escuchen Yo estaba en la alta medicina Eh, sacando estas muestras Que creo que tienes que esperar un minuto Yo he visto a Moisés Escuchen, yo sé quién es Yo vi al rojo El rojo estaba cerca Ya, estás inculpando a alguien que no es Estás inculpando a alguien que no es Perdón, perdón, pero ya te lo veo Ya, Moisés, para afuera Escuchen No, yo lo soy Escuchen Ya, me alza Moisés Moisés, voto por Macaquinho Yo, yo, ¿por qué? Ya, Moisés, voto por Macaquinho Ya, vamos a perderse Ya, vota, vota, hay que perder, hay que perder Ya, me pierdo Oh, JRPiusPuesto El caca AFK AKK AK-K jajajaja Apura fue Moisés, ve no vota Ojalá el todo que vemos Moisés El me va a probar a uno ese Moisés vota fe Vamo Moisés apura Ya mira ya, yo solo digo que es Fernando Ya no soy yo, no soy yo No soy yo Ya mira si eras tu, las he hecho muy largas Si eras tu, las he hecho muy largas Se va de la nave Mati yo Fernando Vídeo en serio Vídeo Vídeo en serio Vídeo en serio Vídeo en serio Vídeo en serio Noris Noris esta AFK Yo he estado con Lel Y cuando bajo Justo por donde Ferdias subio Estaba el cuerpo de macaquiño Ya algo que decir Ferdias Yo pase Yo no había Johan Ya jajaja Como se Ferdias Oh te juro que yo no había Johan Ya delatate ya perdiste La p*** La p*** coja Jajajaja Dije que era Fernando Pagones Si oye tenia que defenderte mas Ok que voy a decir amigo Voy a decir No 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 ¿Dónde lo encontraste aquí? ¿Dónde lo encontraste aquí? También Fernando No sé qué lugar me encontraste, yo no sé cómo se llama ¿Dónde? Pero a la izquierda, a la derecha Estaba en el reactor, yo me acuerdo en el reactor Yo tengo que decir que estaba con Noris a la derecha Sí Yo vi a Melina con Lel Yo estaba con Fer Díaz No, no, es que yo estuve con Fer Díaz y contigo también Pero solo por un rato Yo al final estuve en la red Yo me fui a arreglar a la derecha A la derecha del O sea Hay donde tienes que poner Donde tienes que poner la nave esa Así que se vaya para arriba, para abajo Yo creo que Maza Quiño ¿Por qué yo? Porque no sé, luego apareció ¿Por qué yo? Yo no vi nada, yo no vi nada Yo esquipeo, yo esquipeo No, yo tampoco me puedo culpar Yo tampoco vi nada, me voy a esquipear Un dos, un dos Yo esquipee, yo esquipee Un buen Maza Quiño Un buen Maza Quiño Ya, multe, multe, multe Al final va a ser Maza Quiño, vas a verlo Ya lo saben ¡Faito! Buena ¡Ven Mezci... Mueves para aquí Muerte para allá Dame tu cosita ¡Ay, mamá! ¡Ay, mamá! ¡Dame tu cosita! ¡Dame tu cosita! ¡Ay, mamá! ¡Ay, mamá! ¡Ay, mamá! ¡Esto bien es si! Dame tu cosita ¡Ay, mamá! ¡Ay, mamá! ¡Dame tu cosita! ¡Ay, mamá! ¡Ay, mamá! ¡Dame la, dame la piedrita! Vámonos pa' acá pa' la esquinita Dámela que está bien bonita Mamacita Dámela, dámela pa' aquí, dame pa' llevar A mí me gusta como duro meneas Muévete ese bamban y grita Bienvenidos a la creta Dame tu cosita Dame tu cosita Ay ¿Sabe quién es? ¿Sabe quién es? ¿Se me la dio? Sí, creo que es obvio, ¿no? Sí, creo que es obvio, Melina Creo que es obvio Porque todos estábamos en el H2O Porque todos estábamos arriba Todos estábamos abajo Se me la dio Chao, Melina, chao, Melina, chao Melina, fue Chao, amigo Oh puta, ¿cómo va a ser eso? Era el junio, estaba conmigo Oye, bota, bota el toque Bueno, si a mí me bota Bota el junio SINVERGÜENZASA Escucha tú Fernando, escucha tú Fernando, escucha tú No, pero escucha Lo he encontrado el mismo Que me ha matado él Nadie está diciendo No, pero no digas nada O sea, cuando te maten No digas nada No digas liada No digas liada No digas liada ¿Dónde? Yo voy a decir algo Yo voy a decir algo Kings no es No te no vi nada He estado con Kings Todo el rato con Kings ¿Dónde estaba el cuerpo? Ok, Kings no es Yo creo que nos despertamos Kings Mira, yo en el principio He estado con Fernando Iba a hacer una misión en el rector Fue Moisés Escucha, escucha Escucha Dice Jerry que es Moisés Sí, sí, sí Espérate Yo también pienso eso ¿Saben por qué? Porque yo he estado con Macaquíño Aferdias Y Noris Todo menos Moisés En electricidad Y justo muerto Votamos por Moisés Votamos por Moisés Sí, vergüenza Sí, te vas Ya, chao Moisés Buena partida, buena partida Buena partida Buena partida Buena, Noli Escucha, escucha Escucha Nunca pensé O sea, no pensaba Que Noris iba a acordar Que yo me había ido a correr Puta madre W, 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 R, U, Mano Insortes, analizón de mierda No entras, ve W, W, R, U Ya, 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 ya Ya, 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 ya Ya, 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 ya Ya, 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 ya Estás dentro Buena, mierda O esa menina es bien rica O Tío Últimamente su culo Uy Oh, no, güey O, ya Oye, ya Un culante de nuevo Oye, un casco Sopa de macaco Sopa, sopa de macaco Sopa de macaco Sopa, sopa de macaco Sopa de macaco Sopa, sopa de macaco Sopa, sopa de macaco Sopa de macaco O te juro que a veces Jerry me asusta, mano Porque firma ese teletransporta De un lugar a otro Concha No, es que quiere decir eso, mano Porque O, es que, mano Te juro que Jerry me asusta, O, porque Está de la nada Y la nada desaparece, o Bro, dejo Es un monstruo Como sabe Sopa, sopa de macaco Sí Sopa de macaco Sopa, sopa De macaco Sopa De macaco Sopa Sopa De macaco Sopa Sopa De macaco ¡No! No, no, Macaquinho No, Macaquinho No, no, Macaquinho Macaquinho Ya, yo quiero decir algo Yo quiero decir algo Escucha, escucha Uy, tu siempre tienes que decir Tengo que decir algo Ya, yo voy a decir algo Ya, ya, ya Macaquinho murió Yo tengo que decir algo, Macaquinho Ya, Jerry, Jerry, donde lo encontraste ¿Dónde? Jerry dice, creo que es Moisés, voten a Moisés Escuchen, escuchen Yo también decía que es Moisés Escuchen, escuchen No voten, no voten, escuchen Les quiero decir algo, les quiero decir algo No, no me voten por votar Escuchen, escuchen Yo creo que es Nori ¿Me pueden escuchar? Ya, yo estuve viendo las cámaras Ya, y en una Moisés se metió con Macaquinho Moisés se metió con Macaquinho Y ninguno de los dos salió Moisés de seguro se metió en una alcantarilla Y se fue por atrás ¿Qué? ¿Qué? Escuchen, no No, 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 escuchen, escuchen No, puta madre Idiotas de mierda No era Moisés, no era Moisés O imbéciles, todos ustedes Serios, puta madre No, o yo les dejo hablar O yo les dejo hablar Y ustedes no me dejan hablar ¿Cuándo era Moisés eso? Estaban escorrando los archivos Y luego, está haciendo la tarjeta Y estaba con Fernando, Fernando lo puede comprobar No estaba con él, estaba con él Estaba conmigo Tú estabas en el cargo Ya me dejan Ya me dejan Es Noris Es Noris Es Noris Es Noris o Melina Escucha, si no es Moisés es Noris Es Noris No, no, no quiero No quiero votar por Noris No, 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 no quiero votar por Noris No, no, no quiero votar por Noris Oh, mano, mano, hago mi caso es Noris Hago mi caso, es Noris Y si no es Noris eres tú No, no soy yo, pero... No, no voten, no voten Hay que jugar, hay que jugar, voten Mano, escuches, estoy seguro que es Noris Estoy muy seguro que es Noris Ya, presione el botón, si estás seguro presione el botón Y no, di por qué no Es Noris Porque es Noris antes de votar Voten por Noris Y si no es Noris Me votan a mí Si no es Noris me votan a mí No, no, no No, 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 no Voten a Ferdias, porque él quiere votar a Noris Y quiere matar al último No, no, Fernando no es, Fernando no es Si no es Noris me votan a mí Escucha, te lo juro, mira Si no es Noris me votan a mí Te lo juro Es Ferdias No, lo digo, no es Ferdias No es Ferdias, no es Ferdias ¡Aha tengo que Peyboten! Si es quiz me parto a la bebida Es merlina, bro ¡Ah, que bien le está haciendo! Diga una racurón Me 2 Ah, muy bien Estoy escuchando, se me cayó el gru... Se me cayó el audífono Ya, dime otra vez, dime otra vez Ya, no se, ya ya lo se, no se, no se... Me escucha, mira Oh, espera, 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 espera Espera, espera un rato, un rato Oh, acabo de ver a Macaquinho Macaquinho está vivo Está muerto, imbécil Oh, se caga está Macaquinho Oh, se caga está Macaquinho Oh, se caga está Macaquinho, lo juro Fernando Uy, se van a quitar Me corto la polla, me corto la polla ¡Hotos de puta! ¡Hotan por votar, mierda! ¡Me macho en este rato! ¡Puebla, es una deisión de mierda! ¡No, vémin ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!